Hola, hoy os voy a compartir un plato que yo descubrí en París, en el barrio chino, hace muchísimos años. Son los famosos nems, rollitos de rellenos de verduras y carne y en este caso a mí me gusta mucho con carne de cerdo, especialmente si es cerdo ibérico. También estos rollitos van acompañados de una salsa, que ya veréis en el vídeo, pero previamente, antes de introducir la salsa, se envuelve en una hoja de lechuga, una hoja de hierbabuena y una ramita de cilantro. Si tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta, pues en los comentarios, ¿sí? Me haríais un gran favor si se inscribís y también le dais al me gusta. Y nada, pues empezamos. Hasta pronto y espero os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz